A nivel local, pedido de aumento del boleto urbano. Comenzó en el Consejo Deliberante el análisis del aumento del boleto tras el ingreso formal de la nota presentada por la SAT. El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Marcelo Bresan, precisó que la empresa no realizó un pedido de un porcentaje, sino una modificación del valor del boleto, por lo que ahora se debe buscar un equilibrio entre el aumento de los costos que tuvo la empresa y la situación de los usuarios del servicio. Vamos con otro destacado ahora a nivel provincia. Intentó coimear a la caminera con 600 pesos y cayó preso. Un hombre de 41 años con domicilio en Villariño, provincia de Buenos Aires, fue detenido por tentativa de cohecho en la Ruta Nacional 35, ahí muy cerquita de Huinka-Renancó. Según informó la departamental Roca de Policía, el personal apostado en esa ruta, a la altura del kilómetro 518, detectó que el conductor de un vehículo de 24 años no poseía la licencia habilitante. Es decir, no tenía el carnet. Y en el ámbito nacional, desplazaron a 12 policías por la muerte de los cuatro jóvenes. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, anunció que fueron desplazados 12 policías por la trágica persecución en San Miguel del Monte. Este mal accionar de la fuerza de seguridad incidió en la muerte de cuatro adolescentes y la hospitalización de una nena de 13 años que se encuentra en grave estado.